Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la séptima etapa del Rally Dakar 2021 Bueno, como sabemos obtuvo una sorprendente victoria el saudí Al-Rají en esta etapa y por tanto el madrileño Carlos Sainz asciende a, bueno, en realidad completa el top 3 y bueno, como sabemos hubieron problemas para el multicampeón de la categoría el galo Stefan Peterhansel justo antes de la línea de meta y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, luego de un día de descanso el Rally Dakar 2021 da el pistolazo y salida a su segunda mitad de esta competencia 6 etapas más en las que se va a decidir el nuevo ganador en este histórico y atípico evento de momento el francés Stefan Peterhansel lidera la clasificación con un poco más de ventaja saliendo por detrás de Carlos Sainz, Yacid Al-Rají supo exprimir la ventaja de tener la referencia del piloto madrileño en la séptima etapa del Rally Dakar y consiguió hacerse su primera victoria en esta edición el piloto del equipo Overdrive Toyota aprovechó los problemas del francés Peterhansel a pocos kilómetros antes de que terminara la jornada y bueno, por detrás del corredor saudí otros tres pilotos también tuvieron una gran pelea que cambió que cambió de posiciones en diversas ocasiones según transcurría la etapa finalmente fue el francés Peterhansel quien terminó segundo con una diferencia de 48 segundos mientras que el top 3 lo cerró el español Carlos Sainz que terminó a 1-5 del líder justo por delante en cuarto puesto de Nacer Alatilla bueno, a pesar de salir primero después de ganar la sexta etapa de este Dakar 2021 tanto Carlos Sainz como Lucas Cruz consiguieron salvar un día que no prometía mucho para el dúo español del equipo Minix Raid una jornada en que la gran mayoría de pilotos pudieron disfrutar al volante de su máquina después de muchos días de navegación complicada bueno, lo más sorprendente fue la caída repentina al ritmo del francés Peterhansel que luego de ir primero durante la mayor parte de la etapa pasó de estar liderando la competencia con unos 3 minutos de ventaja en el penúltimo control a perder 2 minutos en el último WP antes de llegar a la meta en esta séptima etapa que cubría el recorrido entre Jail y Sakaka bueno, a pesar de no conseguir finalmente el triunfo el francés del equipo Minix Raid terminó por delante de Sainz y Alatilla manteniéndose liderato en la clasificación general en una etapa más, en resumen, Peterhansel está comandando la clasificación general de corredores teniendo como tiempo 26-36-50 con un crono que lo deja por 7-53 delante de Nasser Alatilla y con respecto acá a los Sainz 41-6 que mantiene el tercer puesto y continúa peleando sin rendirse y bueno, con esto me despido, adiós, camifara, chao